¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, claro, claro ¿Hola? ¿Hola? No, no, no me tengas miedo, no me tengas miedo, digo, no me he rasurado ni nada, pero soy buena persona ¿A qué hora sales por el pan? Oye, 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 nadie me pela por barbón, por barbón No sé si se dan cuenta, pero como que en Egipto no se acostumbraba a eso de las barbas, entonces, híjole Esta agua está toda puerca, seguramente es donde orinan los caballos o los camellos, no sé A veces la escupidera de los camellos, mejor me... ya me embarra todo de caca ahí Mira, es un pantano esto, sí, es un pantano tal cual Bueno, en el capítulo pasado nos quedamos en que estábamos haciendo unos favores a un amigo sacerdote ¿Si eras sacerdote? Sí, Menehet, Menehet se llama Le estábamos a... ¿Qué? ¿No me acompañas? Segmex, sonríe a los generosos Ah, ok Demasiado desesperada para ser amable Me... Dijo que me lo ordenaba, es que yo me quedé parado porque escuché que dijo, que ayúdame, te lo ordeno o algo así Entonces, ¿qué manera de pedirle favor a una persona es esa? Encuentra a Panu y llévalo a no sé dónde A ver, tengo un objetivo ahorita Tengo un objetivo ahorita, según yo, que es este Que está a 89 metros Y es... ¿Cuál es? De hecho, créanme que ni siquiera lo encuentro, ¿eh? ¿Será ese de la señora? Ese de la señora es otro Señora de la masacre No, de hecho, sí, sí, sí De hecho... No he visto a mi marido desde ayer, ayúdame a encontrarlo Ok, señora, espérese No sabía que era la de la misión Ayúdame, te pagaré ¿Y qué quieres? Anoche, mi amado marido Claudio se fue en barco a las ruinas que hay al otro lado del lago y aún no ha vuelto Nadie respeta el dolor de una esposa Te lo ruego Yo iré a buscarlo A lo mejor la abandonó, señora No, no es por nada, pero a lo mejor la abandonó Porque, pues... No se sabe vestir, señora Póngase algo un poquito más atrevido Como miren, como esta, como esta Algo un poquito más atrevido Más sensualona Para que no la ande abandonando el marido ¿Dónde está el objetivo? Tengo que sacar a Zenu para que él me diga qué onda Oh... Blanco localizado Válgame Válgame, Zenu es lo mejor que le puedo haber pasado a este juego Ya no tienes que batallar en andar persiguiendo objetivos No, no, no Zenu se encarga Que, por cierto... Debe ser Bamu Estuve checando las habilidades que se pueden desbloquear Y ya vi que sí hay una Para que Zenu ataque Pero no mata el objetivo Sino que lo distrae por un rato Para que tú lo puedas matar Entonces... ¿Hola? No, sí está bien borracho Y creo que estaba con una chica bien sexy De dudosa procedencia Por fin, gracias Yo ya llevo horas intentando que se marche Pero bien que no le costó nada cansarlo, ¿verdad? Bien que para cansarlo estuvo bien dispuesta Luego no se queje que se le queden dormidos aquí Encuentra a Bamu y llévaselo hasta Menejet Tengo el presentimiento de que si este tipo es el luchador Si este es el que tiene que luchar en la representación de la batalla No creo que esté en buenas condiciones, ¿eh? Lo voy a llevar con Menejet nada más para decirle Oye, aquí está tu borracho Pero tengo el presentimiento de que al final Me va a decir No, hombre No, hombre, Vajek ¿Qué crees? Pues este está bien borracho ¿Qué te parece si te lo avientas tú, Mero? Y yo me voy a tener que encargar de todo Igual que siempre Solo espero Que se le pase rápido la borrachera ¿Qué es ese que tiene colgado atrás? Ah, es mi brazo Pensé que le estaba saliendo algo de lano Pero no Es mi codo Aquí está tu borracho a domicilio, Menejet Ahí está Bamu ¿Pero qué le ha pasado? Nada Está borracho Su pasión por brindar el nombre de Segmet Ha podido con él Qué desastre Si han venido de las tierras rojas y negras Para verlo luchar Si solo quieres una pelea Puedo sustituirlo Claro, Medyai Tú Demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra Ve al sumo sacerdote en el patio del templo Él se encargará del resto Bueno El sumo sacerdote En el centro del patio Ok, de aquel lado Les dije ¿Se los dije o no se los...? Sí, yo se los dije El borracho no puede pelear ¿Quién tiene que hacer el trabajo? Obvio Obvio El pobrecito del Medyai El pobrecito del Medyai Que nada debe Nada teme Pero siempre me ponen atrás Mira Tiene cabeza de jaguar o algo así De casualidad ¿No eres azteca, brother? Sacerdote Vine a luchar por Segmet Tú no eres Pamo Él hace de Segmet Pamo está... Mal Descansa en el templo Ya veo Sígueme Quiero ver Tengo que actuar como en un tipo de obra, ¿no? Es una representación de una batalla clásica Entonces Voy a ser actor Ahora Resulta que voy a ser actor A ver cómo me sale Oh, tengo máscara Y toda la cosa Y la armadura O sea Aunque sea una lucha amistosa Debes estar alerta Ok No temas Le rendiré un tributo digno a Segmet Segmet es un dios, ¿no? Según yo Se supone que Segmet Segmet, ¿quién es? ¿Es un dios? ¿Es el dios del inframundo? ¿Es el dios del inframundo? No me acuerdo Pero creo que Casi estoy seguro de que Segmet es un dios Lleva protegiendo siglo tras siglo Sí, como que me acuerdo Ya he visto la película He visto una película Donde hay un tal Segmet Y es un dios Si la maldad Se apoderara de vuestros corazones Isfet El maligno Destruiría a la diosa Y Condenaría A Yaamu A cien años De completa oscuridad Ajá Qué divertido Si sois de corazones puros La diosa Nos será propicia Y nos protegerá A todos De la oscuridad Del caos A mí me gusta la armadura, ¿eh? Me gusta la armadura Ojalá 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 Me la deje Porque la verdad Sí me gusta A ver ¡Uah! ¡No! Soy fuerte Soy poderoso Soy nivel 7 Igual que tú No tengo nada que temer Absolutamente nada que temer Vean esto Vean esto ¡Oh! Él también puede hacerlo Él también puede hacer El golpe cargado Pero yo también puedo ¡Muere! 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 Me lo agarro palazos en el suelo ¡Qué poco honor tiene Tiene el medias! Agarrarse los palazos en el suelo No es bueno No es bueno No, no, no ¡Vamos! Golpe cargado Esa es la habilidad Se me olvidó decirles Esa es la habilidad Que me puse Esa es la habilidad Que yo me puse Al Al En el capítulo pasado No sé si se acuerdan Que me tenía que poner Una habilidad Ahí está Ya con esto Creo que con esto Me lo ando reventando Con esto me lo ando reventando Yeah Bien Le rompemos la guardia Ahí Golpe cargado Bien 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 Me lo arrincó Ya le estoy agarrando Más la onda Esto de las peleas Uy Uy Ni siquiera Le puedo romper La guardia Ahí Rompemos guardia Ok La pregada Bueno Voy a cargar Mejor el golpe Ahí está Adiós Sí Sí Me lo agarro a palazos En el suelo Me encanta eso De agarrármelo a palazos En el suelo La verdad No les voy a mentir No les voy a mentir Si les soy bien sincero Ah Que la pregada ¿Me dejas o qué? ¿Me vas a dejar golpearte? Se supone que yo gano la pelea Se supone que yo gano la pelea Tienes que dejarte ganar ¿No sabes actuar o qué? Tú no sabes actuar Déjame que luche por ti Tío Bayek No, no, no Cálmate La niña quiere luchar por mí ¿Escucharon eso? El tío Bayek es el mejor Claro Siempre Siempre, niña Siempre, siempre Eso Bien esquivado eso Eso Ahora Aquí Aquí Esquivamos Híjole 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 No, ya se está cubriendo mejor ¿Por qué no le puedo romper la guardia? Caramba Pero si sí le estoy dando el escudazo Y no se le rompe Se supone que al darle ese escudazo Debería romperse A ver, lo voy a intentar otra vez Porque no No me gusta eso No Vean ¿Qué onda? Si estoy tratando de romperle la guardia ¿Por qué no se puede? Bueno, ya Lo haré a la antigua La vieja confiable es esta Yo quería Ya lo había dicho antes Lo de romperle la guardia De un escudazo Pero ahorita no No sé por qué Ya no jala Ya no funciona esa habilidad Gracias, gracias Público bonito y conocedor Público inteligente Bonito y conocedor ¿Me regalan la armadura? Por favor Ah, y regálame lo Habría jurado que eras la mismísima, Sehmet Ah, es mujer Pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e Isfet no me suena Eso es porque se la ha inventado Solo la huirás aquí en Yamo Ojalá pudieras quedarte con nosotros más tiempo Pero sé que tienes otros cometidos mayores Diría adiós a los niños antes de irme Hazlo Te extrañarán Siempre serás bienvenido en Yamo Cuando tus viajes te traigan a nuestro gnomos Gracias Es un adiós entonces Yo pensé que era un dios, pero no Con razón se llama señora de la masacre Yo pensé que él se llamaba así por la señora, esa gritona Oh, sí me dieron el atuendo Oye Ya se puso la capucha y toda la cosa Órale A ver, será que se me Puso automáticamente Equipo Sí, se me puso el atuendo No, cobra del desierto ¿Qué es esto? Atuendo de Zegmet No, esta es la ropa que yo ya tenía Y... Pero se me puso la capucha ¿Cómo? No sé Pero se puso el atuendo de Zegmet Orale Orale Tengo el atuendo de Zegmet Y tengo dos atuendos legendarios En primer lugar Este me gusta porque ahora sí ya con la capucha puesta Parece de asesino ¿Por qué hasta ahorita se puso la capucha? No entiendo No entiendo la verdad del por qué hasta ahorita fue que se puso la capucha Pero qué bueno que se puso porque me gusta cómo se ve el personaje así Perfecto, vamos a marcar otra misión en el mapa Eh... Tenemos esto que es impuesto oculto No, no, no Impuestos ocultos No, no, no Una mujer está suplicando a los transeúntes que la ayuden a buscar a su marido ¿Qué no es la misma señora? ¿Qué acaso no es la misma señora? Sí, es la misma señora Es la misión que yo había agarrado de la señora gritona Pero no era esa la misión en sí la que tenía que hacer Qué loco Bueno, estoy un poquito lejos de aquel lado Y creo que no tengo punto de... De viaje rápido hacia allá Así que mejor para cortar el paso Nos vemos cuando estemos de aquel lado Me temo que para llegar de aquel lado Voy a necesitar a fuerzas una de estas Sí, sí, sí A fuerzas voy a necesitar No sé a quién se la robé Pero no es mía, eh No sé a quién le robé este... Este pequeño velero Pero no es mío porque está todo lleno de frutas Y creo que era de un mercader Y ya sé, perdón señor Perdón, pero Mis causas son nobles Yo sé que le robé su lanchita Perdóneme Pero lo hago con buenas intenciones Voy a ayudar a una señora Que su esposo Desapareció mágicamente Entonces es mi responsabilidad Soy buena persona, no soy malo Soy muy buena persona Senu, Senu, encuéntralo Encuéntralo ¿Dónde está? Ahí está Justo de aquel lado Este, ya te atoraste mono Ya te atoraste Este es el otro lado Uy, ¿qué es eso? Cocodrilos Sí, son cocodrilos Cuidado, eh Sabía yo que esto era un Pantano Porque hay cocodrilos Hay cocodrilos Nada más hay que tener cuidado De no caerse y ya Y aquí está Claudio Y creo que está rodeado De cocodrilos Sí, míralo Sí, míralo Oh, oh, oh Están atacando mi lancho Están atacando mi lancho No la ataquen, caramba Déjenla tranquila Mi lancha Son nivel 7 Los cocodrilos Significa que sí puedo matarlos Uy La están empujando ¿Qué le pasa? Oiga, señor Claudio Señor No, esos cocodrilos Los tengo que matar De alguna manera Tal vez con el arco Es que lo malo De este arco Es la forma En la que apunta Que está muy cerquita No, se me rompió la lancha Se me rompió la lancha No, no, no No, no, no Súbete Súbete Se me rompió la lancha La destruyeron ¿Qué les pasa, malditos cocodrilos? Muérete Muérete Y Muérete Muérete No tengo Ya no tengo ¿Tienes una flecha, Claudio De casualidad? Híjole, ¿cómo lo mato? ¿Cómo mataré a ese maldito cocodrilo? Saquear Órale, piel de cocodrilo ¿Y mis flechas? Uy, cuidado Uy, hay otro ¿Cómo le hacemos, Claudio? Mata a los cocodrilos Que amenazan a Pero, ¿cómo? O sea, sí, los mato Pero cuéntenme cómo No, sí puedo darles espadas Mira Ándale Y funciona el envenenamiento Bajo el agua Qué buena onda Qué buena Esto de matar cocodrilos Bajo el agua Me gusta Es un buen toque Digo Un poco realista Pero Un poco irreal Pero está bueno el toque, ¿no? De pelear contra los cocodrilos En el agua Ganarles en su propio elemento Ahora hablaré con Claudio Para averiguar por qué vino aquí Hola, Claudio ¿Qué andas haciendo? Huyendo de los cocodrilos Mira, me embarré de sangre Completito Toda mi cara está embarrada de sangre Válgame Bueno ¿Por qué los matas? Nos acabábamos de conocer Claudio Estás borracho Sí Soy yo Y no Mentira Solo he tomado dos o diez cervezas Se acabó Voy a llevarte con tu esposa Oh ¿Tengo esposa? ¿Cómo se alegrará mi madre? Con razón No sé cómo la señora está tan preocupada por él Mejor ya lo hubiera abandonado Mira, llegó Zenu ¿Cómo estás, hijo mío? Digo, ¿cómo estás, mascotita mía? ¿Me sientes bien? Ay, qué bonito ¿Quién lo quiere, eh? ¿Quién lo quiere al Zenu? Nadie Nadie te quiere Vete a volar A ver ¿Me puedo aventar un viaje rápido Hacia esta de aquí? ¿Viaje rápido? Sí Voy a aventar mi viaje rápido De aquel lado Para llegar rápido a la ciudad Y ver cuál es el siguiente objetivo Del pueblo Soy un héroe Soy un héroe Peleo hasta con cocodrilos No importa lo que sea Yo me la aviento Este Nada más hay un pequeñísimo inconveniente Y es que se me olvidó llevar al tipo este Con su Chinga se aventó el idiota Se acaba de aventar Súdate, Claudio Súdate al barco De todos modos No tenía cómo llevármelo Así que Estuvo bien Me aventé El día que rápido Paré por una lancha nueva Porque la mía La destruyeron los cocodrilos Entonces ya con esta Puedo Llevar a Claudio Con su querida esposa Que tanto lo ama Aunque él No lo merezca Aunque él no se lo merezca Tengo que llevarlo con su esposa Bien, Claudio Ahora explícame ¿Qué hacías allí? Iba La verdad es que No me acuerdo Vine desde Alejandría Por el festival Alejandría, ¿eh? Una especie De persona Alguien me ofreció beber Toda la noche Y gratis Es imposible resistirse ¿De qué estábamos hablando? Que te valga, Claudio Que te valga ¿De qué haces aquí? Ah, sí Sí, pues Después me desperté Aquí rodeado De cocodrilos Sí, este Ven ¿De verdad Pueden hablar? No Egipto es una tierra Llena de magia Y misterios Increíble Señora Aquí está su esposo borracho Ya lléveselo Por favor Que ya me aburrió Ahí estás Mi amado Me tenías muy preocupada Por Dioniso Me acuerdo Fui a la isla Para huir de ella 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 me emborrachó Nos casamos Y me dijo Que le pagara Un impuesto De virginidad ¿Qué virginidad? Puedes irte Esto es Entre mi marido Y yo No, no No, no No te vayas O me matarán Oh, ahora sí se puso Ahora sí se puso buena La toda Eh, Q Déjalo Déjalo Chihuahua Por favor No Oh, cómo Cómo es que me golpeó Cómo es que lograste golpearme Caramba Ya, se murieron los dos Sí, eso es Mis hermanos Has matado a mis hermanos Ni modo, señora Tenías que ayudarme a mí No a él Cállese, señora Es una vieja loca Antes diga que no la mato Si tuviera flechas, señora Créame Que si tuviera flechas Si tan solo tuviera flechas Lo hubiera matado a usted En vez de a él Muchísimas Gracias Me ha salvado la vida Y el monedero A partir de ahora Cuidado al beber con desconocidos Misión completada 600 de experiencias Por salvar a un viejo borracho Pero, bueno Tenía sus motivos Para emborracharse O sea, no es que Que sea un borracho en sí Sino que El pobre Cayó en las garras De una mala mujer No, no, no Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado De con quién se juntan Porque la cosa Se puede poner Muy Pero que muy Violenta Misiones A ver Libro de los muertos Esta es La última misión secundaria Que me queda De aquí Se acuerdan del viejito ¿No? El viejito que nos encontramos En el capítulo pasado Que dijo Que le habían robado Su libro de los muertos Bueno Esa es la misión Que me falta Ahora mismo Entonces Voy a hablarle A Don Colmillitos Colmillos Colmillitos Ven Ven aquí ¿Quién te quiere? Colmillos ¿Quién te quiere? Y tenemos que dirigirnos Hacia aquel lugar ¿Por qué no puedo acelerar En el caballo? El caballo debería correr Más rápido Pero No sé No sé cuál será el botón No sé cuál será el botón Para que corra Ah, ya vi No, no es cierto No he visto Creo que simplemente Tienes que salir del pueblo Oh No es que no corra Es que en el pueblo No puede correr Esa es la diferencia Ya cuando estás en el desierto Sí que corre Pam, pam, pararam Pam, pam, pararam El libro de los muertos Era mío Ahí se ve algo importante Tesoro Nah Es la fogata de alguien Es el que vaya encendida Esta gente de veras Que no hay árboles No significa que deben Dejar prendidas las fogatas ¿Saben? ¿Es aquí? Hay un objetivo cerca Saca a Zenu A Zenu Ahí está el objetivo Bien Pero me temo Que está campeada esta zona Está campeada por enemigos Tengo que tener cuidado Campeada por enemigos Joder Lo malo es que ese mono ya me vio Entonces Distraerlo no es una opción Y no tengo flechas No tengo flechas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Zenu? No estoy seguro Ok Ya Ya se le olvidó Que yo estaba aquí Perfecto 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 No voltees No voltees No voltees Amigo mío No voltees No voltees Gracias Adiós A dormir A dormir Duérmase Duérmase Que ya es de noche Las nueve Y a dormir Y a dormir Y a dormir amigo A ver El libro de los muertos Nada por aquí Nada por estos jarrones Aquí hay unos tipos Aquí hay unos tipos dormidos Tómelo Un pisotón en los gumaros Para que se duerman Otro pisotón en los gumaros Para que se duerman Los duermes de un pisotón Que buena onda ¿No? Uy 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 Hay un mono Y ni siquiera lo había visto Y él no bebió tampoco Qué bueno Qué bueno Antes de que vea a su amigo Tirado en el piso Vamos a darle Otro pisotón Y a dormir Buenas noches Buenas noches señoras Matar al capitán Ese era el capitán Ya se murió Y me acaban de dar una lanza Un cetro Me acaban de dar un cetro ¿Qué hace ese cetro? No sé Pero podríamos averiguarlo pronto El libro de los muertos Está Dentro de este sitio Nada más hay que tener cuidado Vamos a rastrear enemigos Veo varios puntos De cosas que puedo agarrar Pero enemigos como tal No los veo Oh Pero son muchos tesoros Uy No me importa que no haya enemigos Yo saqueo 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 Collar Me dieron un collar Y ese es este Es legendario Me acaban de dar un collar Y es legendario Entonces está buenísimo Collar legendario ¿Qué más? Más cosas Aquí están Saquear 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 Oro Puro oro Bien, no me quejo No me quejo Aquí hay un tipo dormido Ni siquiera lo había visto Y eso que pasé encima de él Pasé encima de él Lo pisé Y él no se despertó De los muertos Beca se alegrará Voy a devolver el libro Al anciano Tiene el sueño pesado ¿Qué es esto? Eh, Movare Te voy a enviar un paquete Contiene decenas de libros De los muertos Que he robado Debes encontrar a sus propietarios Y exigir Un precio elevado Por su devolución Pero hazlo con discreción No nos conviene Que se enteren Los sacerdotes del templo Ah, sí Ok Es un papiro En el que hay un mensaje escrito Y aquí está lleno de ratitas Ajá Creo que ya es todo Ya, no hay más ¿Qué? ¿Te mueres? No me obligues a matarte Ahora sí ya se murió Ahora sí ya se murió Recoger Nah Nah, no quiero recoger ¿Qué es esto? Recoger antorcha No, tampoco quiero antorcha Ya es todo lo que había De mi interés en este sitio Solamente me queda Regresarle su libro Al viejito Y todo saldrá Ah, por cierto También encontramos un tipo Que estaba muerto en el suelo Bueno, no estaba muerto No, sí estaba muerto De hecho Sí estaba muerto Ya me acordé ¿Estaba muerto o herido? Bueno, la cosa es que lo encontramos Y me dio una misión Que no hice Y ahorita acaba de aparecer Una calaverita Igualita que la del capítulo Míralo Apareció y se cayó Y se murió Oh Aquí viene ¿Creías que podía robarme a mí? Uy Robar a un ladrón Cuenta como robar Yo no estoy robándole a nadie Lo cogí para mi padre Oh Bueno Bueno Este tipo Este tipo Es el ladroncito Del libro de los muertos Ok ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? ¿Me vas a disparar? Joder Ni siquiera le puedo dar el espadazo Necesito marcarlo como objetivo Ya que está marcado Joder Ahí está Espacio, espacio ¿Tengo flechas? ¿Acaso tengo flechas? Te voy a matar Creo que sí Oh Y un espadazo Y valió Bueno, bueno, bueno Para lo que me duró Tengo que agarrarle más la onda Al modo de batalla De este juego ¿Pero qué? ¿Qué pasó con el muerto? Ahí está Se me olvidó Perdóneme, señor Muerto ¿Se siente usted bien? ¿Qué es esto? Eh Vengar a Bogu Y a Boguina Son otras misiones Sí, ahorita Ahorita que me acuerdo Sí es cierto Encontramos a un cadáver Y me dijo que lo tenía que vengar Pero no podíamos Porque estábamos haciendo Otras cosas importantes ¿No? Estábamos haciendo Otras cosas Muy importantes Y no podía vengar La muerte del fulano ese Y la de este tampoco De momento Ya Después lo haremos en directo Vamos a hacer un directo De Assassin's Creed En Twitch Y ahí nos vamos a dedicar A hacer todas esas misiones Secundarias De venganza De saquear Robarle a los ladrones Y etcétera Recuperar cosas perdidas Y demás cosas Locas El viejito Está por esta zona ¡Viejito! Le traigo su libro Va que No me haga subir No me haga subir Este viejito Todavía de que le recupero su libro Todavía de que le recupero Su libro Y tengo que venir a traérselo Oye pero no es el viejito Es la hija ¿Qué pasó? Tu padre ha muerto Tienes razón Así es Estaba demasiado débil Para esperar hasta tu regreso Que viaje en paz Al más allá Temía que Suka No pudiera reunirse Con el de mi madre ¿Dónde está su cuerpo? Todavía hay tiempo Eres una bendición De los dioses Recibe los ritos En el templo menor Ah Oh Yeah Es que necesita su libro De los muertos Si no, no llega Si necesita su libro De los muertos Si no Según sus creencias Si no lo tiene Se muere Y Y se muere ¿No? Si quiere vivir feliz En el mundo de los muertos Necesita su libro No sé Algo Devuelve el libro al anciano Algo por el estilo hay ¿O está enfermo? ¿Ya se murió o está enfermo? Fijo la hija que se había muerto Entonces Yo confío en su palabra Nada más le voy a poner Su libro de los muertos Para que lo Para que lo acojan En el inframundo Aquí están los ataúdes Sí, está bien muerto No, no, no Ese viejito Ya hasta lo momificaron Creo Interactuó Anciano Su libro Espero que lo lleve Junto a su esposa Ahí está Misión completada 600 de experiencia Perfecto Justo lo que yo necesitaba Hola señor ¿Usted qué hace? ¿Les está sacando Las tripas y todo? Sí Guácala De veras Este es el ¿Cómo se llamaban estos? ¿El embalsamador? No sé Pero este es el tipo Que le saca Todos los órganos A los cadáveres Los abre Le saca todos los órganos Etcétera, etcétera Los pone en una vasija Y luego los Los preparan Para Qué loco, eh Uy Uy, hijo de su madre ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Un cocodrilo aquí? ¿Pero qué caramba Se está haciendo Un cocodrilo aquí? No manche No debería haber Un cocodrilo aquí ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Están desquiciados Ahora resulta Que uno no puede Caminar a gusto Por el pueblo La aldea La ciudad Lo que sea Porque si no sale Un cocodrilo De la nada Y te traga Jamás en mi vida Me había pasado Algo así En un videojuego Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en mis redes sociales Oficiales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias A todos los que apoyan La serie Dejando su like Dejando su comentario Porque gracias a ustedes Sigue saliendo la serie Si decae el El apoyo Que se le da a la serie O tal Pues la serie será cancelada Como ya ha pasado En algunos otros aspectos Así que Yo les agradezco A ustedes que están apoyando Porque mientras sigan apoyando Seguiremos subiendo la serie Así que No se olviden de compartir Los videos con sus amigos Síganme en Twitch Donde hacemos directos Todos los días Y vamos a estar haciendo directos También de Assassin's Creed Para que no se los pierdan Nos vamos a la próxima Chao Vete a volar Senu No molestes Estás estorbando Bueno no no Ven Ven Senu Ven Ven No es cierto Estaba bromeándose Ven Senu 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 ven Senu Un guardia Ah no le di Ah no le di Que mala onda What?